¿Cómo va a valer la pena? Soy José María Martín Dávila, soy el director de comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. El motivo por el que Tomás tiene esta intervención esta mañana es con otro compañero de la Universidad, con Xavier Puente. Han puesto en marcha un blog, un blog que ha ido adquiriendo con una trayectoria no demasiado larga, pero ya una cierta notoriedad. Y se convierte en un referente de análisis sobre algunos aspectos de la gestión universitaria, en la cual Tomás tiene una larga experiencia. Tomás ha tenido cargos de responsabilidad en nuestra universidad, en la Carlos III, en diferentes ámbitos de la gestión, en recursos humanos, en atención de usuarios. En este caso, ahora, durante la actualidad, en logística, que es la gestión de recursos físicos que necesita, que utiliza la universidad para poder hacer sus funciones. Fue gerente en la Universidad de Burgos y también en el servicio informática. Entonces, yo considero que así es, tiene una visión amplia del mundo universitario, o sea, el mundo de la gestión universitaria. Le convierte en un experto con unas visiones muy cualificadas de lo que está ocurriendo ahora en el mundo universitario. Y este tándem que han montado desde Tomás con Xavier Puentes, estos dos compañeros, desde el ámbito financiero y desde el ámbito de la gestión de recursos, pues, les proporciona una capacidad, yo creo, muy relevante. Son, además, unos buenos comunicadores porque eligen un blog, yo creo que fue un acierto y les da también una dimensión de gestión de comunicación muy acertada, muy bien, muy moderna. Los blogs son, yo creo que ahora uno de los instrumentos de comunicación que generan influencia, generan opinión, además permiten la participación y actúan como expertos, como expertos de gestión, lo que también contribuye a la reputación de nuestra universidad, lo que hablamos ayer. Es uno de los elementos de esas variables de reputación en las que actúa Tomás y contribuye a la reputación de la universidad, de las universidades como instituciones que saben gestionar bien las cosas. Que ahora hay un cierto cuestionamiento, ¿no? Hay muchas veces, yo creo, que infundado de que no se han gestionado bien las cosas en las universidades y por eso aquí estamos. Y con cosas como estas, como este blog, se ve que la universidad dispone de gestores muy cualificados y de gestores, además, que hacen análisis amplio sobre ranking, sobre financiación y demás. Y no me extiendo más y paso a Tomás. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias a la organización por haber contado conmigo, además, en la Rioja, que no tenía la suerte de haber estado hasta ahora. Sí, pero... En primer lugar, muchas gracias a la organización por haberme invitado a la Rioja, universidad que no tenía el placer de conocer. Muchas gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo de levantaros después de habernos acostado a horas canallas. Realmente, bueno, significa que os interesa mucho la presentación, el mundo de los rankings, que estéis comprometidos con la universidad y estéis comprometidos con AUGAC. Y por ello mi agradecimiento. También quería decir que, bueno, que todas las opiniones que de aquí son mías propias, personales, no de la institución en la cual tengo la suerte de trabajar. Y porque alguna opinión quizás pueda ser un poco comprometedora. Y yo creo que habrá debate, porque creo que la universidad ahora mismo está abierta a un debate intenso, no solo por los rankings. Me atrevería a decir que, a pesar de los rankings, de hecho, todos hemos oído hablar a Bert cuando dijo eso de que hay que reformar la universidad española porque no hay ninguna entre las 150 primeras. Creo que fue cuando salió el ranking de Shanghái o algún ranking de los muchos que salen. Yo le diría al ministro que hay que reformar probablemente la universidad española, haya o no haya rankings. Porque todo lo que sea reformar para mejorar es positivo. Evidentemente, como decía The Economist, las reformas se tienen que hacer no con cuestiones ideológicas, sino con datos y con indicadores. Y los rankings son un indicador más, un indicador importante, pero uno más. Un poco en la línea de lo que comentaron los ponentes ayer por la tarde. En la página, en nuestro blog, cuya página web figura en la portada de la presentación, finanzasuniversitarias.edunomia.es, publicaré esta ponencia, probablemente extendida. Si me permitís levantarme. Esta es la página web. Precisamente, el último artículo que hemos publicado es el ranking de Shanghái Education, que ha salido publicado el 2 de octubre. Y ahí, pues, publicaremos. Hay muchas de las cosas que voy a comentar. Está en este blog. De hecho, al final de la ponencia se incluyen unas cuantas referencias, artículos publicados aquí y otros artículos interesantes. No sé si esto se puede hacer con el conmutador. Quería comentar una anécdota que nos sucedió precisamente con los rankings. El primer artículo que escribimos dudamos si publicarlo. Recuerdo que hablaba con Javier, Javier, tú publicamos esto, ¿crees que esto interesa a la gente? Esto de los rankings, en el fondo. Y dijimos, bueno, mira, ya que está escrito, lo hemos traducido, estaba en inglés, era un artículo mixto de ranking THE y ranking de Shanghái. Lo publicamos y tuvo como 180 visitas en día y medio. O sea, quedamos realmente sorprendidos. O sea, los rankings interesan. Lo subimos a LinkedIn y año y medio después sigue teniendo comentarios ese artículo. Eso demuestra que hay un interés por los rankings, un interés creciente y que probablemente ese interés en España ha tardado un poquito en llegar. A nivel europeo, sobre todo, creo que el ranking de Shanghái y el ranking THE, que en su momento lo hacía con QS en los años 2003-2004, provocó un fuerte interés en la Unión Europea. España ha tardado un poquito más, pero nos hemos subido a ese debate. El índice, la agenda es amplia, pero no os preocupéis. Vamos a intentar que sea lo más ágil posible y espero que podamos abrir aquí un debate interesante. Un debate interesante que comienza con unas reflexiones iniciales que yo me hacía cuando estaba haciendo la presentación y que va en la línea de lo que hemos comentado, de lo que ayer comentaban los ponentes. Pero esto sirve para algo. Los rankings sirven para algo. Sirven para la universidad, para que la universidad española sea mejor. Sirven para que los gobiernos puedan reformar el sistema universitario. Aportan información útil a las instituciones universitarias. Aportan información útil a los gobiernos. Aportan prestigio. O realmente las universidades que están en los rankings son las que habían sido capaces de construirse ya una reputación previa. ¿Sirve para que los alumnos realmente elijan la mejor universidad? Y luego, un aspecto importante. Las universidades, los gobiernos deben apostar por una visión elitista del mundo universitario. Es decir, cinco o diez universidades potentes, fuertes, que estén en el top y un resto de universidades, vamos a llamarle de categoría 2. Y siguiendo con las reflexiones iniciales, ¿qué miden los rankings? Porque todo el mundo habla de rankings, pero ¿realmente qué miden? Están midiendo calidad, están midiendo docencia, están midiendo investigación, porque la universidad no es un ente monolítico, no tiene una única misión, tiene muchas, varias misiones. Tiene que investigar, tiene que formar buenos ciudadanos preparados, tiene que hacer transferencia de investigación, tiene que hacer una gestión eficaz y eficiente. Y luego, ¿qué rigor tienen los indicadores? Creo que ayer no voy a entrar demasiado en ese debate, porque ayer se comentó ya cómo se obtienen los datos. Al final, las universidades suministran unos datos. ¿Están cocinados o son los datos reales? Y luego, los productores de los rankings, ¿qué hacen con esos datos? Al final, cuando tú obtienes un indicador y aplicas una serie de fórmulas, muchas de ellas no conocidas, y obtienes unos indicadores, ¿qué valor tiene ese indicador? Resulta curioso, por ejemplo, que el ranking de Shanghái, que hace una lista de 500 universidades, no publica sus fórmulas. Hay un investigador español, Domingo Docampo, que ha publicado, por ejemplo, el ranking Shanghái de las universidades españolas, en el cual él, con sus investigaciones, ha conseguido obtener las fórmulas y ha posicionado las universidades españolas. Pero es un trabajo que ha hecho él, no que Shanghái lo haya contado. En definitiva, ¿permiten los rankings medir la calidad de las universidades y realmente decir cuáles son las mejores? O sea, ¿podemos afirmar que el MIT, no voy a atrever a decirlo, es la mejor universidad según QS? Pues probablemente lo sea. Pero yo creo que el debate debe estar ahí. Y la reflexión inicial es ahí. ¿Qué me aporta el ranking? ¿Qué mide el ranking? Y el ranking es útil. Siguiendo con esta reflexión, ¿Qué puntos fuertes, qué puntos débiles, qué aspectos fuertes, qué aspectos débiles tienen los rankings? De entrada, los rankings tienen una visión elitista de las universidades. Ranking de Shanghái, si tú no tienes premios Nobel, no apareces en el ranking, no pintas nada en el ranking. Luego, hay otros rankings, por ejemplo, como el ranking THE, que si no has publicado 200 artículos al año, durante cinco años, tampoco vas a ser tenido en cuenta. Por lo tanto, está orientado no a medir la calidad de todas las universidades, sino a seleccionar un grupo de universidades que son las que van a ser incluidas en el ranking. Porque, como dijeron ayer también algunos de los ponentes, solamente aparecen en los rankings entre el 1 y el 3% de las universidades. De las 17.000, 17.500 universidades que hay, se tienen en consideración 2.000, 3.000 universidades, de las cuales, al final, se clasifican 400, 500, 800, depende del ranking. Normalmente, en los rankings se hace una descripción muy poquito detallada de la metodología y de sus indicadores. Entonces, lo que decíamos, no publican las fórmulas con las que calculan esos indicadores. También se comentó ayer, las artes, las humanidades y las ciencias sociales, por la forma de publicación, se ven penalizadas en los rankings. Realmente, las universidades que salen mejor en los rankings son aquellas que hacen investigación intensa, y digo las dos palabras, investigación e intensa, en el mundo de las ciencias naturales, en el mundo de la ingeniería y en el mundo de la medicina. Estamos en España, ¿qué voy a decir del idioma inglés? De hecho, el ranking Leiden, que es uno de los que tiene más en cuenta la investigación, por defecto no tiene en cuenta las publicaciones que no están en inglés. Cuando tú te conectas a su página web, te permite, tienes un check que te dice, que puedes decir, si quiero que tengas en cuenta las publicaciones en idioma no inglés, o quiero tenerlas en cuenta o quiero no tenerlas en cuenta. Un aspecto que me parece positivo, uno de los editores del ranking THE, es muy claro, cuidado con el abuso de los rankings. Los rankings deben ayudar, deben aportar información para tomar decisiones, pero nunca deben ser determinantes, nunca deben decir cuál es la decisión, sino que deben ayudar a tomar decisiones. Lo que está claro es que los rankings tienen que mejorar, tienen que aportar más información, tienen que ser transparentes. Por ejemplo, en el último ranking THE, perdón, QS, la información la publicaron varios días después de haber salido el ranking. Y además tienes que darte de alta, descargártela, tiene como una especie de mercado electrónico, donde tú tienes que registrarte para decir, quiero comprar este producto, aunque luego te dicen que es gratis. ¿Significa eso que dentro de unos años te van a cobrar por conocer la información? Bueno, es el primer paso, ¿no? Y luego hay informes que tienes que pagar por ellos. Como si algún día os apetece verlos, conectéis en QS, la referencia está en la presentación, os dais de alta y vais añadiendo productos a la cesta. Y veis que hay algunos productos cuyo coste es cero y otros que tienen coste. Bueno, a mí ya de entrada me parece un poquito peligroso. Lo que decíamos, la universidad tiene muchas misiones. Las universidades son complejas. Los rankings, principalmente los rankings más conocidos, se centran en la investigación. Y la docencia la miden de forma indirecta. Tener premios Nobel en tu institución significa que la docencia es buena. Es muy discutible. La ratio profesor-alumno es determinante para la calidad de la docencia. Es una medida indirecta. Pero realmente no te dice que la calidad de la docencia en tu universidad sea mejor porque tengas más o menos profesores. Es un indicador. Podría ser mejor, pero es un indicador indirecto. Es importante también tener en cuenta la característica de los indicadores de los rankings. Son indicadores absolutos o relativos. Es decir, no es lo mismo un indicador que mida todas las publicaciones de una institución que mida el número de publicaciones por profesor de esa institución. Por ejemplo, la Complutense-La Rioja, por comparar dos universidades, una muy grande y una muy pequeña. Si un indicador es número de artículos publicados por institución, está claro que La Rioja nunca va a ser capaz de llegar al nivel de La Complutense. Sin embargo, si es un indicador relativo por profesores, eso te permite comparar La Rioja con La Complutense. Lo que comentamos antes, ¿por qué una universidad está arriba en los rankings? Por su reputación previa. Reputación que además se va reforzada cuando aparezcan los puestos altos de los rankings. Es el círculo pincioso, la pescadilla que se come la cola. Si yo tengo reputación, voy a salir mejor en los rankings y además voy a reforzar mi reputación. Y lo que está claro es que un aspecto fuerte de los rankings es que miden cosas. Al final, si tú mides, vas a mejorar. Pero tienes que saber qué herramientas estás utilizando para medir y para comparar instituciones. Y como decían ayer, también algún ponente, los rankings están para quedarse y para influir en las decisiones, pero yo creo que no deben quedarse a cualquier precio. Es decir, tenemos que usar los rankings con cabeza, con información y, desde luego, con cuidado. Aunque yo creo que más o menos todo el mundo conoce los rankings. Los rankings internacionales, esto sí que es la clasificación que ha publicado la EUA, básicamente, tres de los más importantes son el de Shanghái, el Times Higher Education y el de QS. Todo el mundo los conoce por Shanghái, THA y QS. Hay otro más de Rusia, pero que últimamente no se ha vuelto a publicar. Y estos son los que generan las famosas listas ordenadas de no estamos en la lista, no hay ninguna universidad en las 200 primeras, qué desgracia, la universidad española es muy mala, no estamos ahí. Bueno, estos son los tres famosos. Otros muy centrados en investigación, por ejemplo, Leiden, es uno de los más conocidos. Tenemos los llamados multirankings, del cual habló ayer el profesor francés, el famoso multirank, en el cual no voy a entrar. También se habló de los web rankings, el webometrics, que elabora la Universidad de Granada. Y otros como AGL o OCD, en fin, los más conocidos, honestamente, son Shanghái, THA, QS y Leiden. Yo creo que esos cuatro, más ahora está la… Bueno, vamos a ver qué pasa con multirank, son los más conocidos. Sí quería resaltar algunos rankings nuevos, por ejemplo, la iniciativa U21, que lo que hace es evaluar los sistemas universitarios, y hace un ranking de sistemas universitarios. Los rankings del Financial Times, que como luego entiendo que vamos a hablar de ellos, tampoco quiero entrar en detalle. Nuevos rankings, por ejemplo, los famosos rankings de jóvenes, las 100 con menos de 50 de THE, las 50 con menos de 50 de QS. Y luego, pues, los rankings locales, de los cuales, por ejemplo, el ranking de The Guardian es bastante conocido, el del diario El Mundo, que se hablará de él por la tarde, la iniciativa UR ranking del IBIE, Fundación EBWA, que ha salido recientemente. Como vemos, tenemos un número importante de rankings. Al final nos estamos quedando con tres, cuatro o cinco, que son los más conocidos. Y lo que está claro es que, como decíamos, los rankings cada vez tienen un impacto más importante. Ya hemos hablado de los riesgos del uso y del abuso. Está claro que las universidades que aparecen mejor en los rankings van a intentar tener, aprovecharse de esas ventajas que le da el estar arriba en los rankings para competir, ¿por qué? Para mejorar su reputación, para competir por financiación, para tener mejores partners. Por ejemplo, en la India hay un programa de financiación que aporta dinero a las universidades si establecen convenios con universidades que están en el top 200 de los distintos rankings. ¿Por qué? Porque consideran que si las universidades indias se asocian con universidades que están en el top, sus estudiantes van a tener una mejor docencia. Bueno, es discutible, pero es así. Luego veremos posteriormente un cuadro con decisiones que se han tomado en distintas universidades para salir mejor en los rankings. Lo veremos posteriormente más detallado. Pero incluso los rankings están afectando a decisiones políticas. Comentaba ayer, no recuerdo si era francés, el tema de la inmigración. Para que se te considere inmigrante altamente cualificado, tienes que tener un doctorado en una universidad de los Países Bajos o bien un doctorado en una universidad que esté en el top 200 de THQS. Eso, evidentemente, al inmigrante le va a dar unas ventajas. Pues esa es una influencia que tienen ya los rankings sobre las decisiones políticas que toma un país, ya no sobre el mundo universitario, sino sobre las decisiones políticas que se toman en el país. Está claro que los estudiantes se leen los rankings. Y, de hecho, distintos estudios, algunos de los cuales lo menciono al final, en el apartado de más información, establecen que los estudiantes utilizan los rankings para seleccionar aquella universidad que mejor se adapta a su poder adquisitivo y expectativas. Claro, yo puedo querer ir a Harvard, pero probablemente no pueda pagar sus 20.000 euros de matrícula. Un aspecto importante es cuáles son las políticas de educación superior en Europa. Vivimos en un entorno, Europa, donde las políticas educativas se establecen tanto a nivel de país como a nivel de comunidad europea. Y aquí, leyendo a Gisselkor, un artículo que ha publicado recientemente, en 2013, que está recogido en la bibliografía y que, además, se puede descargar, está libre, se ha publicado dentro de la OECD, habla de la estrategia Lisboa, en Europa, donde se plantea que se alcance un 3% de inversión en PIB y que al menos un 40% de las personas de 30 a 40 años puedan completar estudios a nivel terciario. Bueno, esto era antes de la crisis, no sabemos si al 3% llegaremos en el 2020 y si habremos superado la crisis. En todo caso, entraba dentro de la estrategia de considerar que la universidad era un dinamizador de la economía, de conseguir una sociedad basada en el conocimiento. Es decir, las universidades, la educación superior es importante. Y aquí plantea Gisselcorp tres preocupaciones que hay dentro de la Unión Europea y que me parecen importantes, críticas. Primero, las universidades europeas no están especializadas en general. Además, menciono un dato. Hay 200 universidades investigadoras en Estados Unidos, mientras que en Europa hay 4.000 universidades que se consideran investigadoras. Por otra parte, está el modelo funcionarial público. Y a mí me parece bastante provocativa esta reflexión. Considera que el modelo funcionarial público o se está debatiendo que el modelo funcionarial público está provocando que la gobernanza de las universidades, la autonomía, sea pobre y sea muy mejorable. Y además que los incentivos que se ofrecen a los profesores no son adecuados. Y están temas como la endogamia relacionado con ese modelo funcionarial. Y, no sé si más provocador, que los objetivos sociales y culturales han predominado sobre los económicos y que se debe buscar un modelo en el cual no todas las universidades sean iguales, haya un grupo de universidades de excelencia y otro grupo de universidades que sí puedan servir a esos objetivos sociales y culturales. Esto, en un país, además, como España, donde consideramos que, y más países, que la universidad permite el ascenso social, permite que una persona que con pocos recursos económicos pueda salir de ese entorno, me pareció realmente provocativo. Y luego podemos debatir sobre el tema. Decimos que, aparte de una visión europea del mundo universitario, hay una serie de iniciativas locales. Muy brevemente, tanto en Francia, Alemania, Reino Unido, quizás son tres de los países más importantes desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de las universidades, en Francia, en los últimos años, se ha apostado por una financiación desigual, un reparto desigual de fondos y vinculado a los famosos procesos también de fusiones que en España han empezado a sonar en los últimos años. Por ejemplo, la operación Campus o incluso, creo recordar que Sarkozy, el anterior presidente, decía tenemos 81 universidades y unos fondos limitados. No podemos dividir los fondos entre 81. Está hablando ya de una financiación desigual. En el caso de Alemania, Alemania fue un shock cuando en el año 2003 y salió Shanghái se dieron cuenta de que sus universidades no eran tan buenas o por lo menos no aparecían en los rankings con la intensidad con la que ellos creían que deberían aparecer. Es lo que comentaba ayer el profesor entre reputación la que tú crees que tienes y la que el mundo cree que tienes. Bueno, pues ahí los alemanes consideraban que sus universidades eran muy buenas pero los rankings le decían lo contrario. Y un poco a raíz de eso empezaron a elaborar distintas iniciativas como por ejemplo la iniciativa para la excelencia, la estrategia para la alta tecnología, sobre todo orientada a la investigación y a mejorar la relación entre universidad, empresa, investigación, innovación y en definitiva en la línea de seleccionar un grupo de universidades de élite. El Reino Unido es quizás el paradigma evidentemente Reino Unido-Estados Unidos el paradigma del modelo anglosajón de universidad y ahí destaca su ley de educación del año 92 si no me equivoco educación universitaria en la cual ellos apostaban ya por un modelo de gestión empresarial. O sea, las universidades en el fondo son empresas y están ahí sí, para dar servicio pero para ganar dinero. Me parecía una reflexión muy provocadora recuerdo con unos colegas europeos unas jornadas de formación donde la pregunta que se nos hizo era ¿deben las universidades ganar dinero? Y los españoles nos escandalizamos solo ante la pregunta y los europeos decían claro, por supuesto, ¿cómo no? Las universidades tienen que ganar dinero porque no pueden defender solamente de la financiación pública. Los españoles estamos ahí una esquina diciendo por favor, pero ¿qué nos están contando? La universidad tiene un servicio social que cumplir. Y más recientemente supongo que recordamos todos que desde hace un par de años las universidades pueden cobrar hasta 9.000 libras a sus estudiantes. Hubo un amplio debate sobre si eso impedía el acceso a la universidad especialmente a los grupos económicamente menos fuertes pero recientemente nos ha sorprendido uno de los vicerectores de Oxford diciendo que se debe permitir a las universidades ir más allá de esas 9.000 libras de modo que cada universidad pueda cobrar a sus estudiantes lo que les ofrece. Es decir, si ofrezco una docencia le tengo que cobrar más. Y eso va dentro del modelo del Reino Unido de que la docencia esté financiada por los estudiantes. El Reino Unido considera que el Estado no debe financiar la docencia sino que deben ser los estudiantes los que lo financien y establecer un modelo de préstamos similar o no al de Estados Unidos. Bien, volvemos otra vez. Modelo de préstamo de Estados Unidos. Los estudiantes vamos, noticia de hace poco de abril del 2013 deben un billón de los de verdad uno seguido de 12 ceros 10 elevado a la doceava dólares. Un billón de dólares. Es decir, hay estudiantes que llevan 10 años pagando su préstamo. De hecho, se estaba negociando o el presidente de Estados Unidos estaba pensando en una iniciativa por la cual aquellos importes superiores a 45.000 dólares de deuda y que llevasen pagando al menos 10 años el préstamo con donárselos. O sea, hay estudiantes que se pasan 10, 15, 20 años o que nunca pagarán su préstamo. De hecho, hablaba de algunos estudiantes que pagaban una media de 500 dólares al mes para volver su préstamo. Con unos intereses entre un 3 y un 7%. Por otra parte, también en el Reino Unido en el tema de la investigación la idea es clara, la financiación se debe la financiación para investigación se debe dar según la excelencia. De hecho, están cambiando el modelo. El nuevo modelo es el Research Excellence Framework en el cual establece o establecía tres principios. Un primer principio que es financiar según rendimiento. Otro segundo principio es que esta financiación sea transparente, es decir, se conozca qué universidades tienen qué rendimiento y qué dinero reciben dentro del modelo de rendición de cuentas que tienen las universidades. Y, por otra parte, que también sirva para marcar las reglas de la reputación. es decir, si yo tengo buena investigación y recibo financiación, pues que eso genere reputación para la universidad. ¿Y qué está pasando en España? No sé si hablar de la estrategia Universidad 2015 y del extinto campus de excelencia que acabó siendo campus de excelencia internacional, regional, como comentaron ayer también universidades que se unían y que decían estos se acabarán en los juzgados, se acabarán divorciados. De hecho, la última versión del campus eran préstamos al cinco y pico por ciento de interés, por encima incluso de precio de mercado. Fue una iniciativa que probablemente una iniciativa que podría haber tenido mejores resultados. Fue un intento del gobierno, vamos, del ministerio competente en aquel momento. Y sí quería detenerme un momentito en el informe de los sabios que le llamamos Javier y yo, el famoso informe que iba a orientar la reforma universitaria que parece ser que está por ahí que sale y que no sale. Y era muy claro, la evaluación de la calidad debería estar basada esencialmente en investigación y tomaba como modelo el ranking de Shanghái. Se debería tener en cuenta los resultados en el ranking de Shanghái, la investigación excepcional y la captación de fondos competitiva y con estos datos hacer una clasificación de universidades. Esto era lo que planteaba el grupo de expertos. De modo que hubiese un grupo en las 10 universidades de calidad muy orientadas a la investigación con alta exigencia para admitir estudiantes. Que hubiese un grupo de 20-25 universidades especializadas y que en un momento dado pudiesen saltar a ese primer grupo top. Y luego, otras universidades muy centradas en la docencia y probablemente con algún buen departamento investigador. Este es el modelo que plantean. Bueno, entre otras muchas cosas, no sé si lo habéis leído, entre otras muchas cosas, esto es lo que plantea sobre el modelo de clasificación de universidades en España. Comentábamos antes cómo podemos salir mejor en los rankings y qué iniciativas han tomado ya las universidades para salir en los rankings. Este cuadro está basado también en un estudio de Heyselcorp, que está publicado también en Más Información lo recojo, y que recoge a la izquierda el área de investigación, el área de organización, qué medidas se han tomado y cómo puede influir en los rankings. Está claro, desde la sencilla de aumentar la productividad hasta la de orientar a tus investigadores para que publiquen en determinadas revistas, publicar en inglés, por supuesto, y establecer incentivos. Si usted publica en inglés, yo le doy tal incentivo. Si usted publica en esta revista, usted tiene tal incentivo y si no, no lo tiene. ¿Cómo influye? Pues en el ranking de Shanghái hasta el 50%, al menos. En QS, al menos hasta el 20% y TH hasta el 60%. Organización, las famosas fusiones, que en España se empezaron a comentar como hace año, año y medio, y que en Europa en algunas instituciones ya se ha hecho. Incorporar centros autónomos, desarrollar infraestructuras y servicios para estudiantes y profesorado internacional, desarrollar centros de investigación específicos, en Shanghái podría afectar hasta el 100%, pero claramente hasta el 50% de los indicadores. QS hasta el 30% y THE hasta el 60%. Sobre el currículum y sobre los estudiantes, el primer punto es más para universidades no europeas, no americanas. Favorecer ciencia civil directamente, cerramos las facultades de humanidades y todo tal, para los rankings no sirven. Eliminar aquellas titulaciones que afectan negativamente a la productividad, incrementar la actividad de posgrado, mejorar la relación ratio estudiante. Cuando estaba escribiendo mejorar la calidad de la docencia, pues al menos sonreía, digo, bueno, si realmente los rankings no tienen en cuenta la calidad de la docencia, pero bueno, es cierto que si mejoras la calidad de la docencia, tiene otras implicaciones. Lo que está claro es que podrías mejorar hasta un 20%, podrías afectar hasta el 20% los indicadores de Shanghái, 10% en Queso, 15% en THE. En el caso de estudiantes, seleccionemos a los mejores estudiantes y especialmente en doctorado. Programas de becas, programas de intercambio con estudiantes internacionales y oficinas de atención y captación a estudiantes internacionales. También afecta en esos porcentajes a los rankings. Profesorado, pues me traigo el profesorado con premio Nobel, me traigo el profesorado que publica mucho, además que recibe muchas citas sus artículos, establezco retribuciones, pago los 600.000 euros al premio Nobel para que venga a mi universidad, identifico personal con bajo rendimiento, claro, si es funcionario no puedo echarle, ¿cómo lo hago? Lo digo con ironía, si no se ha notado. Y luego, por otra parte, liberar de docencia a mis mejores investigadores. Y eso, evidentemente, tiene un impacto muy fuerte en Shanghái, en THE y un poquito mero en QS. Marketing, profesionalizar admisiones, relaciones públicas, comunicación. Yo entiendo que a España ya lo tenemos profesionalizado. Establecer una marca común. Es curioso, por ejemplo, leía un artículo hace poco que decía que para los rankings hay que tener cuidado porque no es lo mismo Universidad Carlos III que Universidad Carlos III de Madrid que Carlos III University. Entonces, es tener un modelo de marca. Y luego, publicidad, donde Nature, Science, recuerdo hace un par de años había publicidad en Scientific American, que es del grupo Nature, de unos 10-15 páginas del sistema universitario vasco. En el fondo, la reputación o imagen se construye hablando de ti por ahí y hablando de ti por ahí en las revistas que leen los investigadores. Porque no hay que olvidar que parte de QS, por ejemplo, el 50% de los indicadores de QS es reputación. Lo vamos a ver ahora brevemente. Y luego, establecer alianzas internacionales y pertenencias a redes globales. En definitiva, esto que podemos llamar marketing, reputación, imagen, no es exactamente lo mismo, pero puede afectar mucho, especialmente en QS y especialmente en TH. Muy brevemente, porque de esto solamente quería resaltar un aspecto, la iniciativa IRREG es una iniciativa que está ahí para validar los rankings. Es decir, para analizar el ranking y ver si efectivamente aplica el rigor y las medidas que dicen que aplican. Y, como curiosidad, en 2013, que es la primera vez que han validado rankings, solamente han validado dos, uno local de Polonia y el QS. No dicen si es porque los otros no se han presentado, la verdad es que me leí la noticia muy rápido, me pareció interesante, que haya un organismo más o menos independiente que valide rankings. Voy a pasar muy rápido porque realmente el objetivo de la presentación no es ver qué rankings, quién sale en qué rankings, pero sí es cierto que hay tres rankings como son Shanghai, CHE y QS, que son los más seguidos y que todo el mundo está preocupado por cómo está la universidad española en esos rankings. ¿Qué mide Shanghai? Calidad de la docencia, alumnos con premios Nobel y medidas internacionales. Bueno, podemos discutir si eso mide la calidad de la docencia. Calidad del profesorado, profesores altamente citados y premios Nobel. ¿Mide la productividad investigadora? Absoluta, las universidades grandes saldrán mejor que las universidades pequeñas y luego, bien, tiene en cuenta el rendimiento per cápita. Es decir, Shanghai es claramente un ranking elitista. ¿Cómo está la universidad española? Bueno, pues hay diez universidades. Creo que todos las conocemos. ¿Qué mide THE? Docencias el 30%, investigación el 30%, impacto de la investigación el 30%, ingresos empresariales el 2,5% y los aspectos internacionales el 7,5%. No hace falta de dios, no hace falta notarlo, lo publicaremos en la página web. Pero, ¿cómo mide la docencia? Encuesta de reputación 15%. Ratio profesor-alumno, ratio doctores frente a graduados, doctorados, etcétera, etcétera. Investigación, reputación investigadora 18%, anda. O sea, 15 más 18% de reputación. Además, mide aspectos de internacionalización e ingresos recibidos por investigación, por parte de empresas. THE lleva bastante estable tres años y este es un dato interesante. En el top 200, si sumamos Estados Unidos y Reino Unido, modelo anglosajón, estamos hablando de 100 universidades frente a 50 de Europa, considerando Europa los países que están ahí recogidos y además estable en los últimos tres años. Si nos vamos al top 400, la cosa se iguala un poquito. pero claramente el modelo anglosajón con unas 150, 160 universidades está por encima de Europa y además con una tendencia relativamente estable. Destacar la Universidad Carlos III de Barcelona, quiero decir, la Universidad Pompeu Fabra que este año ha pegado un ascenso importante, de hecho hace dos años estuvo ya en el top 200 y este año ha vuelto al top 200 y una serie de universidades. TH ha sacado una de Universidades Jóvenes donde hay seis universidades en el cual curiosamente además modifica brevemente, modifica un poquito la metodología y lo que dice es que tiene menos en cuenta la reputación porque claro, universidades jóvenes todavía no han podido construir su reputación. O sea, indirectamente está, directamente no, directamente está diciendo que la reputación es importante. ¿Qué mide pues reputación 50%? Bien, reputación porque se pregunta a otros académicos qué opina usted de esta universidad o señale las universidades que usted considera que son mejores en este área o bien reputación preguntando a los empleadores. mide investigación ratio profesor-alumno nuevamente calidad de la docencia basada en la ratio profesor-alumno que mide un 20% y luego aspectos de internacionalización. Curiosamente reputación académica tiene aspectos como que una universidad americana no recuerdo cuál salía que era una de las diez mejores en derecho no tenía derecho. Los resultados españoles pues tenemos tres en el top 200 y otra serie de universidades en las cuales sí se encuentra ahora sí la universidad para los terceros. Cuatro universidades jóvenes que están en las 50 primeras en este caso no modifica no modifica la metodología sino que lo que hace es eliminar las universidades que tengan más de 50 años y coja las 50 que quedan. Esta la he puesto pero más que nada son las 20 universidades primeras tanto en el ranking TH como QS y Shanghai y si vemos pues son prácticamente universidades de Estados Unidos y del Reino Unido se cuela alguna de Suiza alguna de Canadá bueno es más cotilleo que otra cosa prensa rosa. Si vemos la comparativa a Shanghai THQS pues vemos que hay un grupo de universidades españolas que están en las tres un grupo de universidades que están en dos tenemos un grupo de 15-20 universidades que aparecen al menos en alguno de los rankings. Teníamos que hablar un poquito de los medios y los rankings. De forma general ¿qué recogen los medios? Normalmente información muy genérica resultados a nivel internacional nacional local bueno si utiliza tres indicadores yo lo que he leído últimamente va en esa línea y además las referencias son negativas ninguna universidad española entre las cientos mejores del mundo las referencias locales hombre cuando la universidad está en el ranking triunfalista la universidad de Barcelona aparece y cuando no aparece silencio o una vez más la universidad de tampoco aparece las referencias a la metodología son muy poquito detalladas o ausentes no suelen distinguir entre calidad excelencia y ranking y no entran en el debate del valor de los rankings yo sugeriría a los medios y hablaba ayer con algún compañero de los medios que aporten valor cuando escriban artículos sobre rankings yo creo que es importante decir al ciudadano vale no hay universidades pero ojo cuidado que lo que mide este ranking es esto es decir si Shanghai mide premios Nobel y que publiques en Nature and Science bueno digámoslo algunos ejemplos vamos había hecho una selección pero luego si entramos en el debate lo vemos y yo entiendo que hablaremos más de ello de distintos periódicos del país del mundo de ABC y de medios locales y todos los artículos iban en esta línea solo he encontrado artículos que entraban a detallar la metodología en el Reino Unido por ejemplo de Guardian tenía un artículo escrito además por el productor de QS en el cual hablaba detalladamente de la metodología del ranking y a nivel de conclusiones creo que más o menos las hemos ido diciendo las vemos brevemente se ha desarrollado un número importante de rankings en los últimos años van a estar aquí tenemos que tener claro que tienen sesgos que no es lo mismo ranking que calidad y excelencia que tenemos que saber qué miden los rankings en qué consiste su metodología sus indicadores tienen puntos de mejora no voy a repetir lo que hemos comentado tienen en cuenta premios Nobel si publicas en Nature penalizan las humanidades los rankings más populares solamente tienen en cuenta entre el 1 y el 3% de universidades los rankings influyen en las políticas de las universidades y de los gobiernos ayudan a mejorar el prestigio de las universidades aunque tiene un efecto refuerzo es decir como tengo más reputación estoy mejor y tengo más reputación nuevamente la auditoría de los rankings puede contribuir a la mejora de los rankings y a un mejor conocimiento es importante que cada universidad y cada sistema universitario se defina defina sus objetivos en docencia en investigación en transferencia su relación con su área de influencia es importante reflexionar sobre la universidad y sobre el sistema universitario y no dejarse arrastrar por los rankings y las decisiones y las políticas en educación superior se deben tomar a pesar de los rankings utilizando la información que aportan los rankings y desde luego no quiero que mi visión sea demasiado crítica los rankings pueden ayudar a mejorar los sistemas universitarios a modernizar los sistemas universitarios y en ese sentido los medios de comunicación pueden contribuir a aportar valor a los rankings aportando información más rigurosa sobre la metodología sobre los indicadores y sobre qué significan los rankings y si alguien quiere más información pues aquí hemos publicado una serie de referencias de información general Shanghai THE QS Leyden Multirank Otros rankings Auditoría de rankings Si tienen alguna pregunta pues pasamos al debate aunque sea un poco justito Tenemos al menos 5 o 10 minutos Más que una pregunta es un comentario una duda porque creo que te has referido antes a que en Alemania la ley del 92 establecía que las universidades tenían que dar un servicio para además ganar dinero Reino Unido Ah, en Reino Unido perdón no, pues entonces el comentario era que precisamente Alemania había incluso en las últimas noticias es que establecían tasas prácticamente gratuitas en algunos en algunos estados por eso me genera un poco de duda Hola, buenos días Tomás lo primero felicitarte por la exposición que a pesar del madrugón o del poco que hemos dormido ha sido muy interesante y nos ha mantenido despiertos Bueno, un poco por alusiones o al papel de los medios que jugamos en informar sobre estos rankings también decir que los medios al fin y al cabo somos un vehículo quiero decir que aportamos lo que tenemos y como también has explicado en la exposición muchas veces la propia metodología de los rankings no está clara y claro nosotros eso a la hora de plasmarlo entraña una dificultad por eso creo que también es importante incidir en ese tema en que los rankings deben intentar ser transparentes en su metodología y eso también ayudaría a los medios a poder aportar más claridad en el debate pero al fin y al cabo es eso que los medios no dejamos de ser un vehículo nosotros no elegimos que Shanghai o TH sea el ranking con más repercusión es más una reflexión Sí, sí, no es una reflexión que además comparto era pues eso una sugerencia en el sentido de que quizás es bueno que los medios aparte de transmitir que no estamos pues intentar reflexionar sobre por qué no estamos era más una sugerencia yo creo que para educar a la población en lo que es el mundo de los rankings porque al final nos quedamos con el titular otra vez nos salimos de los rankings vaya lío pero comparto la reflexión plenamente hola buenos días soy Javier Tardáguila vicerector de investigación y transferencia de conocimiento de esta universidad la Universidad de La Rioja en primer lugar felicitarte yo creo que has realizado una magnífica ponencia y creo que has expuesto de una forma muy clara el valor y la importancia de los rankings que yo creo que también están para quedarse y creo que el valor más importante es que puede ser un instrumento para evaluarnos y para mejorar como tú bien has comentado yo creo que es el valor real mi pregunta es muy concreta es ¿cómo se puede explicar desde Madrid desde tu visión el éxito de una universidad pequeña joven como es la Pompeo Fabra que en general aparece muy bien en los rankings no desde el punto de vista pues más o menos entre si es mejor o peor sino me interesa sobre todo el punto de quizá podamos hacer un buen benchmarking a otras universidades pequeñas en ese ámbito quizá estudiar a las que han tenido más éxito en nuestro territorio y poder realmente adaptar o tomar algunas medidas que nos iban para mejorar muchas gracias Tomás yo personalmente la Universidad Pompeo Fabra es una universidad que además de mi propia institución he admirado desde hace tiempo de hecho he participado en varios proyectos de de benchmarking con la universidad ya en mi época de informática cuando yo trabajaba en el ámbito informático realizábamos grupos de trabajo de comparación de cómo hacían las cosas de cómo lo hacíamos nosotros y yo creo que se han construido un prestigio una reputación han trabajado mucho en el aspecto de la reputación y luego en el aspecto investigador de hecho si analizamos el ranking QS el ranking QS sí que viene desglosado por indicadores y en productividad investigadora están arriba han tomado medidas dentro de las limitaciones que tenemos con la normativa con la regulación con las leyes europeas políticas de contratación de apostar por investigación recuerdo además hace cuatro años firmamos la Carlos III Pompeo y las autónomas estamos en la llamada Alianza 4U éramos universidades que nos considerábamos flexibles innovadoras y con capacidad de arriesgar y de arriesgar y de apostar por la investigación eso de entrada si no has apostado por la investigación es si estamos hablando de los rankings o sea trabajarte tu reputación y apostar por la investigación y apostar por determinada investigación es complicado salir en los rankings pero yo creo que sobre todo de la Pompeu Fabra por lo menos la imagen que yo he tenido siempre es de universidad flexible dinámica y que ha trabajado mucho su reputación muchas gracias gracias a todos gracias